El piloto mexicano Esteban Gutiérrez correrá parte de la temporada 2017 en la Fórmula E, luego de la invitación que recibió de los organizadores de este serial de automóviles de carrera eléctricos. El conductor regiomontano correrá por lo menos la competencia que se disputará en el Autódromo Hermano Rodríguez y algunas dos o tres fechas más como preparación para la campaña 2018. Durante la presentación de la carrera de la Fórmula E perteneciente al calendario 2017 de la Federación Internacional de Automovilismo, Gutiérrez se dijo satisfecho por esta invitación para correr este innovador serial de autos eléctricos. Aclaró que decidió participar en esta competencia, toda vez que los organizadores le mostraron la gran seriedad y profesionalismo que lo rodean y sobre todo por lo novedoso que es conducir automóviles eléctricos. Descartó que el correr en la Fórmula E sea un retroceso en su carrera deportiva, luego de participar en competiciones de la Fórmula 1, serial estelar del automovilismo internacional. Notimex.